Salir de casa, conocer gente, editar contratos y ataduras, potenciar mis ideas, mi proyección, mis proyectos, mi red de contactos, no más aburridas oficinas, mejor estar en un sitio cool y estratégico para mis proyectos. Eso es Social y Co, el coworking donde sí quiero trabajar. Llegamos a Pereira, estamos ubicados en el Centro Comercial Pereira Plaza. Gracias por ver el video.